Alfredo mi produciente, top, 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 top Aguanta Yeah, Justin, NR Voy a hacer una rumba en mi casa y el que no traiga bebida no pasa Voy a hacer una rumba en mi casa y el que no traiga bebida no pasa Voy a hacer una rumba en mi casa y el que no traiga bebida no pasa Voy a hacer una rumba en mi casa y el que no traiga bebida no pasa Esta noche me voy de parranda Traigan la botella que ya tiene la muchacha Mira como se mueve, mira como se agacha No tiene pluma, se le ve ancha Quiere que le pigue la pared Que le meta como él, que le dé todo de él Que le meta bien duro a la cuenta de tres One, two, three, aguanta One, two, three, aguanta One, two, three, aguanta Aguanta, aguanta One, two, three, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, baby yo quiero que te quite la ropa Pa' molcarte esa chapa y besarte esa boca y traigan un whisky a la roca que provoca y dime de cuando me come esa loca hoy le toca para darte el choca que choca que choca y 1,2,3 aguanta voy a hacer una rumba en mi casa y el que no traiga bebida no pasa voy a hacer una rumba en mi casa y el que no traiga bebida no pasa voy a hacer una rumba en mi casa y el que no traiga bebida no pasa voy a hacer una rumba en mi casa y el que no traiga bebida no pasa voy a hacer una rumba en mi casa y el que no traiga bebida no pasa voy a hacer una rumba en mi casa y el que no traiga bebida no pasa aguanta aguanta yo alfredo mic produciendo justin nr aguanta saben que alineense alineense caile el ingeniero aguanta 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 En el gueto hay party, todo el mundo es everybody Estamos flora safari, está perfecto ese party Mamita está bien salvaje y yo estoy de safari Dile no le bajes Nancy naci gueto, en naci gueto Archie naci gueto, en naci gueto Nancy naci gueto, en naci gueto Archie naci gueto, en naci gueto Archie gueto ¿Quién dijo que ya acabó, que esta obra empezó? ¿Quién dijo que ya acabó, que esta obra empezó? Ay, cuando yo la vi, era pequeñita, pequeñita, así me gustó Y una vez, me dio esa mirada, vino donde a mí, yo me sorprendí Ay, ya tú sabes, se entregó mis brazos Ay, se entregó mis brazos, oh, se entregó mis brazos Ay, por fin, la llevé a mi cuarto, la tiré en la cama, cerré la puerta con tu encandado Ay, tranquila, estuvo esa nena, ella quiso más porque reine más, ay que quiso más Ya tú sabes, hasta la mañana, ay, hasta la mañana, oh, hasta la mañana Hasta la mañana, oh, hasta la mañana ¡Suscríbete al canal! Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero, la tiré en la cama y fue, hasta la mañana Esta nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero, la tiré en la cama y fue, hasta la mañana Hasta la mañana Hasta la mañana ¡Suscríbete al canal! 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 Otro fill y puso el cell en modo avión Oh, 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 oh Taba esa cata y pidió otro trago Oh, 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 oh La gafa viol con los ojos cerrados La discota bloda Quiere ser pa' la calle La, 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 la Ya le pregó la rola La, 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 la Se vuelve loca con el la, 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 la Está en su boca y la discota bloda Quiere ser pa' la calle La, 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 la Ya le pregó la rola La, 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 la Se vuelve loca con el la, 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 la La, 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 la Seijo y la, 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 la La, 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 la esa cata la rola 몽belliere ¡Suscríbete! 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 ¡Viciosa! ¡Muévelo! ¡Vamos, que la muevo toda! Porque sabes una cosa Y de grande soy viciosa ¡Viciosa! ¡Que me calienta la chichi! ¡Llévalo! ¡Muéveme la! ¡Muéveme la! ¡Muéveme la! ¡Muéveme la! ¡Muéveme la! ¡Muéveme la! ¡Viciosa! ¡Viciosa! ¡Muéveme la! ¡Muéveme la! ¡Muéveme la! ¡Muéveme la! ¡Suscríbete al canal! 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 Datidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidatidat Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!